Más las noticias para la canariña. Neymar se perderá lo que resta del Mundial por una fractura de la tercera vértebra lumbar, según ha informado a la prensa el médico de la selección brasileña Rodrigo Lasmar. En el minuto 86 del encuentro de cuartos entre Brasil y Colombia, que selló la clasificación de los anfitriones a las semifinales de la Copa del Mundo, el astro de la verde amarela sufrió un rodillazo en la espalda del lateral cafetero Camilo Zúñiga, por lo que abandonó el campo llorando y en camilla. Tras ser atendido por los médicos de la selección, el jugador de 22 años fue trasladado a una clínica donde se ha confirmado la gravedad de la lesión. Neymar necesitará de cuatro a seis semanas de recuperación.